Entonces vamos por favor a 2 Samuel capítulo 19 versículo, vamos a arrancar en el versículo 39 y vamos a ver qué es lo que está pasando, acuérdate, Absalón muere, el hijo de David que se quiere levantar contra David, él fracasa y muere, vemos que al final el único que puede poner un rey en Israel es Dios, el único que entonces puede quitar un rey en Israel es Dios mismo y al final los planes del hombre no prosperan, al final Dios es soberano, Dios tiene la última palabra, al final Dios es el rey de reyes y señor de señores, él es el rey sobre todo Israel, es el rey del rey David, entonces lo que pasa aquí es que ya David está regresando a Jerusalén pero entonces ya ganan la batalla pero todavía no es restituido como rey, todavía no otra vez, todavía no se sienta en el trono y David lo que está esperando es que él no llegar así como él sentarse y tomar el poder sino está esperando que los demás, las tribus puedan venir con él y decir ya vamos y te sentamos nosotros en el trono y te reconocemos como quien siempre has sido, tú siempre has sido el rey, pero acuérdate, ahorita lo que estamos viendo en esta parte en la Biblia es un caos, está lleno de política, está lleno de intriga, está lleno de división, de contienda, de celos, unos se van con un equipo, otros se van con otro equipo, lo que pasó que vimos la semana pasada es que David puso a masa como el general del ejército, es una decisión estratégica que hace David como para tratar de unir, David lo que quiere es unir a la nación y vamos a ver lo que sucede en el versículo 39 y todo el pueblo pasó el Jordán y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barsilai y lo bendijo, subraya eso en tu Biblia, el rey besó a Barsilai y lo bendijo y al final eso es lo que tú y yo queremos y buscamos de parte de Dios que el rey Jesucristo nos bendiga, o sea eso es lo que estamos, esa es nuestra expectativa, eso es nuestro deseo, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y puedes orar así, Señor bendíceme, o sea se vale, o sea atrévete a hacer esa oración, Señor bendíceme, Señor guíame, Señor resplandece tu rostro, tu misericordia sobre mí y entonces David lo bendijo y él se volvió a su casa, acuérdate él es un hombre, dice mayor de edad y tiene 80 años y David lo invita y dice ven conmigo a Jerusalén y él dice no, pero llévate a mi hijo y su hijo va con él, entonces su hijo pues gana esa bendición, versículo 40, el rey entonces pasó a Gilgal, acuérdate Gilgal es un punto muy muy importante donde cuando salen de Egipto en el éxodo y están 40 años en el desierto, muere Moisés, le pasa la feta a Josué y Josué es el que los cruza el Jordán y los lleva hasta este punto, en este punto es donde esa generación de los hijos de los que salieron de Egipto, ahí es la primera vez que celebran la Pascua, ponen esas, te acuerdas hacen este ritual de las 12 piedras, una por cada tribu y hay la circuncisión, o sea recuerdan el pacto de Dios con ellos, entonces es un lugar bien bien importante, es un lugar muy histórico y ahí pasa esto que el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kimam, es el hijo de Barcilay y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, acuérdate David es de la tribu de Judá, de donde Jesús también viene, Jesús es descendiente de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá y entonces son sus parientes y una de las cosas que suceden es que de pronto todos dicen, o sea por qué no ya vamos a restaurar a David como rey, pero los de Judá en específico van con David y le dicen, oye nosotros queremos ir contigo y queremos restaurarte y entonces los de Judá específicamente acompañaban al rey y lo único que querían los de Judá es ser leales a David, eso es lo único que ellos estaban buscando, ser leales a David, llevarlo, restaurar el reino, que hubiera una vez más paz, acuérdate vienen de una guerra y una contienda de la gente que decidió seguir a Absalón y entonces la tribu de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey, quiénes son todos estos hombres de Israel, los del norte, las diez tribus y entonces ellos vienen en Israel, pero ojo eh, muchos de ellos siguieron a Absalón, eso es un punto importante, entonces estos hombres vinieron al rey y le dijeron, por qué los hombres de Judá, o sea llegan así, realmente echando pleito, o sea simplemente oye por qué, por qué los hombres de Judá te van a restablecer el reino, por qué vas a entrar con ellos, por qué ellos si te están echando porras y nosotros no, y dónde está nuestro lugar y así no, como buscando dónde está su posición en el carnaval, pero fíjate, o sea fíjate el corazón de estos hombres, por eso cuidado con aquellos hombres que nada más quieren, llegan y alegan y discuten y están buscando algo que ni siquiera hay eso, no hay, o sea no hay fiesta, simplemente los de Judá están haciéndolos porque quieren ser fiel al rey y entonces dice, por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey, a su familia y a todos los siervos de David con él y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel porque el rey es nuestro pariente, o sea simplemente eso y queremos rendirle tributo y queremos restaurar el reino y queremos ser leal a ellos, o sea simplemente responden con los hechos, más por qué os enojáis, entonces fíjate claramente se ve que están enojados los de Israel y vienen así enojados, por qué no ellos están honrando y por qué no ellos están levantando al rey, por qué os enojáis vosotros de eso, hemos nosotros comido algo del rey, o sea no estamos aquí por una torta, no estamos aquí por un puesto, no estamos aquí por nada, venimos simplemente a apoyar al rey, hemos recibido de él algún regalo y la respuesta es no, entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey diez partes y en el mismo David más que vosotros, entonces ya se están peleando por, David es nuestro, es nuestro rey y yo digo bueno, eso no decía en unos capítulos antes cuando Absalón se levanta y sigue en Absalón y están diciendo no, Absalón es rey y no David y empiezan a desconocer a David, entonces como que empiezas a ver el corazón de estos hombres como está floreciendo ahora Absalón ya está muerto, pero la contienda sigue, entonces o sea fíjate todavía aún muerto el legado de Absalón de división, de contienda, de celos, de envidia, de querer algo que no era suyo, de pronto sigue así en el reino y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso y entonces dice David más que vosotros, ¿por qué pues nos habéis tenido en poco? y yo digo nadie, nadie les está teniendo en poco, o sea simplemente ellos están haciendo lo que tienen que hacer nadie les, o sea nadie los está haciendo sentir mal, nadie los está apartando, nadie, pero simplemente ellos sienten eso no hablamos nosotros los primeros, o sea tremendo, o sea ellos, fue nuestra idea restaurar el reino pues si fue su idea, ¿por qué no llegaron antes que los de Judá? ¿te das cuenta todo lo que está pasando ahí? y de pronto es una serie como entre malentendidos, pero una agenda oculta y al final es división entre ellos, respecto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que de los hombres de Israel entonces simplemente ya hay una división y desde este versículo ya siempre va a haber una división después de Salomón vemos el reino dividido siempre vas a ver entonces, así con los profetas y en crónicas siempre vas a ver y entonces el reino del norte y el reino del sur y el reino de Judá que es el reino del sur y el reino del norte, las diez tribus y siempre separados, el reino del norte es el área de Galilea y de Samaria y el reino del sur, Judá, incluye Jerusalén y entonces de pronto cuando leas tu Biblia te puedes confundir como pues que no son uno solo y sí, o sea sí son uno solo, de hecho en la vida de David eran uno solo es más, cuando cruzan y llegan de estar 40 años en el desierto y cruzan y están en Gilgal, un solo pueblo, un solo pacto, un solo Dios un solo líder, Josué, que los está metiendo en la tierra prometida pero simplemente pasa eso, contienda, división, disensión y todo eso está pasando en el corazón del pueblo y tenemos que tener siempre mucho cuidado nosotros por no llevar eso a nuestras familias y a la iglesia o sea cuidado con eso, hasta nuestros trabajos puede afectar estas situaciones que son muy de los hombres desde aquí ya va a haber dos reinos capítulo 20 versículo 1 entonces ahora si vamos a entrar al capítulo 20 aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso subraya eso en tu Biblia, un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bikri hombre de Benjamín, fíjate de la tribu de Saúl entonces yo digo, híjole, estos cuates de veras o sea Saúl de veras mal ejemplo y de pronto tienes a este hombre Seba y por qué es perverso, vamos a ver por qué es perverso porque él se aprovecha de la circunstancia de la división, del malentendido de todo lo que está pasando de que David todavía no está en el trono o sea como que todo y dicen eso, no a río revuelto ganancia de pescadores y este dice yo aquí pesco y yo de aquí soy y por qué dice la Biblia que es perverso porque crea caos en medio de estas circunstancias crea división y crea contienda y la Biblia dice que eso es un hombre perverso por eso y siempre estamos y dices, ay sí yo ya estoy pensando en uno que en otra iglesia y división no, no, no o sea cuidado con nada más ver al otro sino tú qué onda o sea nunca te ha pasado que te quieres aprovechar de una situación para sacarle ventaja y ganancia este hombre es lo que va a hacer se aprovecha en medio del caos y crea división y crea contienda y mira vamos por favor a entender cómo es este hombre a Santiago Santiago está en el Nuevo Testamento casi al final de tu Biblia antes de segunda de Pedro y primera de Pedro ahí vas a encontrar a Santiago Santiago está despuésito de Hebreos Santiago Santiago capítulo 3 y vamos a ver que todo lo que hace Seba no es la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría completamente terrenal de este mundo es muy humano es muy humano hacer lo que hace Seba lo vemos todo el tiempo lo ves en las noticias los ves en los políticos los ves en las empresas o sea en todo el tiempo estás viendo estas cosas Santiago capítulo 3 versículo 13 ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? o sea ¿quieres decir yo soy sabio y entendido? muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos ahí está esto viene la tribu de Israel las diez tribus y dicen oye ¿y por qué la de Judá? y la de Judá está bueno ¿y por qué ustedes? y ya pero fíjate es que no hay no hay nada de por medio no hay regalos no hay dones no hay no hay un puesto político no hay nada y nada más es eso es ¿por qué? ¿por qué tú? ¿por qué tú? y fíjate entre tribus entre hermanos entre la misma nación y entonces están así versículo 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón aquí está el problema no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto fíjate esa sabiduría es terrenal animal diabólica y yo digo yo no sé tú pero yo no quiero nada que ver no quiero tener nada que ver con estas tres palabras animal o sea que simplemente sigues tus instintos y Seba es este hombre simplemente ve las circunstancias sigue sus instintos y quiere dar la mordida quiere aprovecharse de la situación es terrenal es animal es diabólico eso es diabólico entonces cuando te caches así queriéndote aprovechar de la circunstancia o veas a alguien queriéndose eso tienes que saber eso no es eso no viene de Dios eso no es la sabiduría que viene de lo alto eso es diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación por eso Seba dice es perverso es perverso eso es perversidad y toda obra fíjate perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz fíjate en paz y que hace Seba contienda guerra disensión división todo menos paz pero el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y tú y yo hemos sido llamados a eso nunca dividir una familia dividir amigos dividir empresas dividir iglesias nunca crear contención nunca nunca dar pie a celos contienda tomar un partido y una posición y de hecho está Pablo diciendo o sea ustedes o sea Corintos y uno dice yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cefas y otros los muy espirituales no yo no soy de ningún hombre yo soy de Cristo y ahí está pero es una división y esa sabiduría no es de lo alto es completamente terrenal animal diabólico y si de pronto te cachas en eso requieres arrepentimiento decir Señor perdóname no quiero no quiero ser un Seba ahora vamos a regresar ahí a ver cómo cómo está esta historia segunda de Samuel capítulo 20 y entonces es un hombre perverso que se llamaba Seba hijo de Bikri hombre de Benjamín el cual tocó la trompeta y siempre estos andan llamando la atención así que todos los volteen a ver llamando la atención y fíjate David tomando sabiduría de lo alto no está tocando trompeta no está haciendo convocación está simplemente esperando a que lleguen y digan vamos a restituirte en el trono y de pronto este no este sí tiene que tocar trompeta tiene que hacerse ver tiene que hacerse lucir y yo digo bueno estos hombres no aprendieron de Absalón te acuerdas de pronto siguen a este carismático que nada más y yo digo no pusieron atención a lo que pasó con Absalón y entonces toca trompeta y dijo no tenemos nosotros parte en David o sea eso es tremendo ahora que ellos decían ¿por qué ustedes de Judá? ¿por qué ustedes de Judá? nosotros nosotros dijimos fue nuestra idea hacerlo rey y nosotros somos leales y de pronto ya en el capítulo 20 uno toca trompeta y dice no nosotros no tenemos nada que ver con David pues no que muy leales y o sea ve todo lo que está sucediendo ahí nosotros no tenemos nada aparte de David ni heredad con el hijo de Isaí y aquí lo que este hombre está haciendo es lo que normalmente así estos terrenal animal diabólico es así como despreciando o sea este David es un hijo de campesino o sea no tiene nada de rey y fíjate que crees si es cierto de donde lo toma Dios a David de así de las ovejas así un pastor y David fíjate David ni quería ser rey él no quería él quería ser pastor de ovejas él quería estar tocando sus instrumentos y él simplemente ahí ahí estaba bien y qué diferencia tiene David con Absalón y este hombre Seba que Absalón y Seba sí quieren ser y David no quiere ser pero sabes qué es por qué porque Dios lo llama esa es la gran diferencia o sea lo hacen nada más porque tiene que obedecer a Dios porque Dios le dio eso ahí está David hazlo y de pronto David simplemente está obedeciendo y entonces dice ni heredad con el hijo de Isaí cada uno a su tienda Israel y boom así división y los los manda a sus tiendas a no restituir el reino a David no lo vamos a reconocer no lo vamos a reconocer te digo pues no que muy leales por eso cuidado con alguien muy 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 leal con la causa porque así su fervor y su lealtad en cualquier momento cambia y se pasa de bando es así no pastor yo voy a ser fiel con usted hasta el final y yo digo no 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 a mí no me seas fiel a Dios o sea a Dios tú a Dios tú busca a Dios ama a Dios y ya cumple sus mandamientos porque fíjate ahí está Seba primero muy leales con David y de pronto ya no ya no nada y lo desprecian versículo 2 así todos los hombres de Israel abandonaron fíjate eso abandonaron a David tremendo siguiendo a Seba yo digo no inventes ya les acaba ya habían seguido a Salón primero y vea donde terminó la cosa y ahora van a seguir a Seba a donde creen que va a terminar la cosa y ahora sirven siguen a Seba hijo de Vicri más los de Judá ahí está bien siguieron a su rey entonces sí de pronto muy así muy dice no fueron más violentos y hablaron y dijeron pero al final se quedaron con David y leales a David los hombres de Judá siguieron al rey desde el Jordán hasta Jerusalén entonces ya es restituido como rey versículo 3 y luego que David que llegó David a su casa en Jerusalén tomó el rey las 10 mujeres concubinas te acuerdas que Absalón lo primero que hace es toma consejo toma estas mujeres las desprecia tiene relaciones con ellas a vista de todos y David tiene que llegar a resolver o sea qué hacemos con ellas y a resolver el asunto que no era su asunto pero también digo a ver al principio para qué David para qué tienes 10 mujeres o sea para qué 10 concubinas no inventes con una tienes y eso es así bien y la amas y entonces tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viuda en viudez perpetua y lo que hace Absalón tiene consecuencias pero también viene la consecuencia desde David de por qué 10 mujeres y acuérdate en la ley así está claritito en Deuteronomio si vas a ser rey no tengas muchos caballos porque no confíes en los caballos no confíes en el ejército tienes que confiar en Dios no tomes no tomes vino ¿por qué? porque tienes que estar listo para tomar decisiones y que no tomes muchas mujeres te vas a distraer y David así fíjate es algo que David no supo tratar desde el principio y no supo arreglar en su vida y hasta el final así le viene alcanzando eso a David y ahí están estas estas pobres mujeres que tienen que estar en viudez perpetua versículo 4 después dijo el rey a Amasa acuérdate Joab era su general pero suceden cosas entre ellos porque David dice no vayan a matar al joven Absalón y quien mata a Absalón Joab y al final si era el enemigo de David pero era su hijo y de pronto como que ya no hay esa confianza entre David y Absalón y David pone a Amasa como rey de su de su de su ejército pero ojo Amasa era general del ejército de Absalón y Absalón yo digo o sea ¿te acuerdas cómo peleó la batalla? o sea no sabía ni montar la mula así nada no sabía pelear no sabía nada lo único que sabía era peinarse su gran pelo largo y así sacarse fotos y selfies y twitters y instagram y qué puedes esperar entonces de su general tú fíjate así si quieres conocer cómo es alguien ve su gente que tiene a su lado y te va a decir mucho de quién es cómo es el líder así fíjate en ellos y entonces pero David vamos a ver David se equivoca y si quiere unir al pueblo y todo pero toma este hombre a Amasa y entonces le dice a Amasa versículo 4 convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días para pelear y hállate tú aquí presente y fue pues a Amasa para convocar a los de Judá entonces va a todo el reino del sur pero se detuvo más tiempo del que había sido señalado entonces como que no como que no puede cumplir y nunca le has pedido a alguien oye necesito este proyecto y lo necesito en una semana y nada más no y dice oye qué onda qué pasó y no nada más no y nada más no y es esa Amasa así como que no tiene madera como que no o sea no le hacen caso oigan los voy a convocar y vamos a pelear el rey David nos pidió y vengan síganme los buenos y nadie le sigue a Amasa y yo digo híjoles este cuate qué onda no era un líder probado y entonces pasa más tiempo de lo señalado versículo 6 y dijo David a Bisaí es hermano de Joab Seba hijo de Bikri nos hará ahora más daño que Absalón fíjate o sea dice sabes qué tenemos o sea no dejando el problema va a desaparecer tenemos que hacer algo ese es David o sea está viendo lo que está sucediendo y no dejando el problema va a desaparecer tienen tienen que hacer algo con con él David es un hombre que toma decisiones y entonces dice Seba hijo de Bikri nos hará ahora más daño que Absalón toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él y no sea que haya para sí ciudades forcificadas y nos cause dificultad o sea no hay tiempo que perder vamos a hacerlo y hacerlo ya y fíjate si Dios ya te pidió que hagas algo o tienes un encargo no hay tiempo que perder hazlo ya no dejes que termine el año hazlo ya no dejes pasar tiempo hazlo que te están pidiendo tu rey y tu comandante y tu señor y tu general puede ser que si dejas pasar tiempo más tarde crea más dificultad entonces haz lo que necesitas hacer versículo 7 entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los ereteos y los peleteos estos eran los meros meros al lado de David los que cuidaban a David era su guardia de honor sus hombres de mayor confianza los que mayor estaban entrenados entonces manda los de mayor confianza ya está desconfiando de Amasa y todos los valientes y salieron de Jerusalén para ir tras Seba hijo de Vicri y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón le salió Amasa al encuentro y yo digo ¿qué onda Amasa? pues ¿qué andas haciendo? y así nada más así vienen estos y Amasa ay ¿qué onda? ¿qué pasó? como tenías un encargo y además y salió Amasa al encuentro y Joab y yo digo oh oh o sea le quitaste la chamba y Joab ahora conoces a Joab este es un hombre práctico o sea él está viendo por él mismo está viendo por David y está viviendo por el reino y él va a hacer lo que tenga que hacer para lograr su cometivo pero algo le pasó algo pasó con Joab que ya no tiene eso con David que ya no o sea simplemente y fíjate lo mismo vivieron David y Joab eso a mí me llama muchísimo la atención lo mismo vivieron o sea ellos estuvieron desde el desierto desde con Saúl huyendo de Saúl estuvieron cuando cuando David era rey cuando vienen sus enemigos cuando tienen que tomar decisiones serias cuando tienen que juzgar cuando Absalón se levanta pero como que de pronto Joab empieza a tomar decisiones diferentes en su vida algo pasó con él y entonces Joab dijo a Masa bueno no a Masa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa militar y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina la cual entonces se veía traía la daga la cual se le cayó cuando él avanzó entonces él está avanzando pero este o sea este sabe este y vamos a ver a Masa está bien chavito comparado con Joab y como que hace que se cae se cae la espada como y lo hace a propósito la tiró como para decir no no aquí no hay problema y entonces Joab dijo a Masa te va bien hermano mío o sea es así muy todo bien así se dan five así todo no hay pues estamos en paz y tomó Joab con la diestra la barba de Masa para besarlo entonces eso es mucha intimidad eso es mucha paz como que como para nosotros sería así un buen abrazo y ellos Joab simplemente le toma la barba para y fíjate después de esto vas a quererte cortar la barba si traes barba así cuando alguien te toque la barba dile no me toques la barba y por eso así cuidado así alguien que sabes que no es así normal y de pronto llega muy así aguas te va bien hermano mío y tomó Joab con la diestra la barba de Masa para besarlo y Masa no se cuidó se descuidó o sea mal hecho no hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacer lo que tiene que ser ni siquiera regresa a decirle a David oye así está descuidado con Joab o sea yo veo a Joab y digo no pues aquí atrasito y ese no qué onda Joab y así la barba y entonces Masa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab que acababa de recoger y este así punto fíjate y este lirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por cómo se vería eso y cayó muerto sin darle un segundo golpe así nada más Joab hola chiquito así caen las entreñas saliéndose y no le da el golpe de muerte sino lo deja ahí tirado vivo sufre ese es Joab dice Stali en México estamos súper bien o sea ve o sea qué onda pero así la Biblia tan real tan como somos tan así o sea lees la Biblia y la lees con detenimiento y hasta te salpica las entreñas de los hombres y dices órale órale eso qué onda y este es el pueblo de Dios y Dios entre ellos pero ojo Dios viendo todo lo que está sucediendo y usando esto como plataforma para qué para que viniera el Mesías o sea todo esto cuando lees y dices qué caos qué onda qué grilla política división y así traición y le clávalo y dices sí sí necesitamos un salvador urgente y yo veo eso o sea yo cada semana que veo las noticias así y ya los de Morena contra los de Morena y los de Morena de Morena contra los de Morena y los del PRI aliándose con el PAN y el PRD que antes se odiaban y digo cómo así y tú por qué y tú sí y tú no y quitan y ponen y yo digo qué pues ahí está lee la Biblia de qué te aterras y entonces después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución entonces Joab dice a ver este bueno para nada no cumplió voy a resolver el problema lo mata lo deja o la cuchilla lo deja ahí tirado y dice ahora sí vamos por Seba vamos a resolver el problema él así resolvió lo de Absalón voy a resolver lo de Absalón voy a resolver lo de Seba o sea muy muy un hombre de guerra un hombre de guerra y después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba hijo de Bikri y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab y a Masa y así revolcándose fíjate cómo no murió en el instante en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía así nunca te has pasado no te hagas eres igual ves un accidente de coche está tirado el señor y te paras a ver así es así tan fíjate Dios tan nos conoce y ahí están todos vamos vamos tras de Seba y están así qué onda con este cuate o sea y se detienen y es eso el morbo el ver el pero ojo no seas como a Masa porque ve cómo terminas él él empezó mal desde que siguió Absalón yo no sé a mí David me dice oye puede ser el general de mi ejército digo no, no, no mejor así desconecto mi trompeta y me voy a la casa gracias soy general retirado no quiero ni ver a Joab Absalón era enemigo de David y de Joab y él era el enemigo y de pronto ahí está con ellos cómo iba a terminar o sea tremendo versículo 13 luego fue apartado del camino o sea ya estaba todo el mundo estaba parando a ver un tráfico de gente que estaba pasando pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras de Seba hijo de Bikri entonces fíjate a Masa ve convócame los de Judá no convoca a nadie nadie la que se casó y Joab dice quien ame a Joab y a David siga y pum todo mundo poder de convocatoria era un líder probado era un líder que sabía este cuate va a resolver el asunto y entonces versículo 14 y él pasó por todas las tribus de Israel no solamente por Judá este va y dice todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maca y todo Barim y se juntaron y lo siguieron también y entonces fíjate David ya no lo quiere como general pero él es el general él está convocando a la gente él está siendo práctico y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maca una ciudad Abel y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla en estos tiempos acuérdate como los municipios o las pequeñas ciudades estaban amuralladas una sola entrada una sola salida cuando cerraban eso nadie entraba nadie salía pero ese es un problema porque entonces ¿cómo sales por comida? y entonces ya está sitiada y ahí ¿cómo quieren que salgan y que abran cuando se estén muriendo de hambre que tengan que ya rendirse y eso es lo que está pasando es mucha estrategia Joab era un hombre de guerra y entonces donde está Seba llegan a esta ciudad y le ponen sitio y entonces versículo 16 una mujer sabia una señora mayor dio voces en la ciudad diciendo id o id os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él entonces se asoma por la muralla y dice llámenle a Joab y cuando él se acercó a ella dijo la mujer eres tú Joab y qué aventada yo aquí voy a resolver el asunto una mujer sabia y él respondió yo soy y ella le dijo oye las palabras de tu sierva y él dijo oigo entonces volvió ella a hablar diciendo antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en Abel y así concluirán cualquier asunto o sea en Abel somos bien prácticos pregúntate respondemos y acaba el asunto yo soy de las pacíficas ahora fíjate dice pacíficas y vas a ver lo que hace digo si este es de las pacíficas híjoles yo soy de las pacíficas y fieles de Israel pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel ¿por qué destruye la heredad de Jehová y Joab respondió diciendo nunca tal nunca tal se acontezca que yo destruya ni que deshaga yo no vengo a destruir yo no vengo a eso yo no tengo nada que ver con esta ciudad Abel ni menos con usted señora versículo 21 la cosa no es así más un hombre del monte de Efraín que se llama Seba hijo de Vikri ha levantado su mano contra el rey David fíjate ahí está entregad a ese solamente y miré de la ciudad y la mujer dijo a Joab fíjate he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro o sea la mujer está o sea si o sea esto va a durar así mejor ya vamos a resolverlo vamos a entregarte la cabeza y ya todos a dormir y tranquilos y se acaba el problema que cosa que caos de nación todo lo que está sucediendo versículo 22 la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría pues así vamos a resolver el problema le cortamos la cabeza la aventamos por allá se van y ya podemos entrar salir ya resolvemos el asunto de manera muy muy práctica y entonces y qué hicieron mira ellos cortaron la cabeza a Seba hijo de Vikri ya y se la arrojaron a Joab fíjate aquel que tocaba trompeta el que fíjate cómo termina por eso deja de ser como Seba ve cómo ve cómo termina yo digo así termina o sea sabiduría si te mueves en la sabiduría del mundo terrenal diabólica animal así termina la historia y Dios no quiere que termine así la historia alguien que ama al pueblo de Israel nos divide y separa el pueblo de Israel alguien que ama una familia no divide y separa una familia alguien que ama una iglesia no divide y separa una iglesia simplemente no y fíjate todo empezó diciendo no nosotros no consideramos a David como nuestro rey y a mí yo he escuchado gente no bueno yo voy a esta iglesia pero no considero al pastor como el pastor por qué no pues es que no me saluda y no me atiende y digo no a ver pregunta número uno predica la palabra fielmente sí o no sí entonces te alimenta cada semana sí ora por ti sí ya sí es tu pastor ya el problema entonces está en los conceptos que tenemos un concepto errado de liderazgo de padre de familia que es lo que tiene que ser de empresario de pastor y fíjate entonces versículo 22 la mujer fue luego a todo el pueblo y ya le cortó y entonces Joab tocó trompeta y retiraron de la ciudad cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén fíjate al rey a Jerusalén y le entregó la cabeza de Seba pero con eso otra vez no se resuelve el problema mira así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel entonces es restituido el rey es restituido Joab y Benanay hijo de Joyadá sobre los ereteos y los peleteos la guardia personal de David y Adoram sobre los tributos ahí está el del Zad mira Adoram y Josafat hijo de Ailud era el cronista anotaba todo llevaba el registro las cuentas la administración Seba era escriba Sadoc habitar sacerdotes e Ira Jaereo fue también sacerdote pero fíjate hay dos sacerdotes y hay uno más Ira Jaereo fue también sacerdote pero este es de David o sea David tenía un fíjate todo su equipo tiene el de las finanzas tiene el cronista tiene el que anota tiene el que lleva a las cuentas tiene los sacerdotes y tiene ojo eh el rey tiene su sacerdote personal necesitaba eso en su vida y tú y yo tenemos eso tenemos en Jesucristo nuestro sumo sacerdote personal eso lo tenemos y está disponible y lo que vemos es lo que David lo que hizo fue un buen rey porque tenía un buen equipo a su lado versículo 21 hubo hambre en los días de David entonces sucede todo eso pasa todo esto él es ya rey y entonces de pronto o sea cómo trata David viene una crisis una crisis económica y acuérdate Israel a diferencia en Egipto había ríos por todos lados en Israel si no llovía no hay cosecha dependían 100% de Dios quisiera llover lluvia temprana lluvia tardía cosecha y Dios prometiendo así abrir las ventanas del cielo para que su pueblo prospere lo único que le está pidiendo es obediencia y él les va a bendecir es el antiguo pacto en el nuevo pacto ya es la gracia o sea en Jesús ya tenemos toda Efesios tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales ya ya lo tienes ya lo único que tienes que hacer en Jesús es disfrutarlo disfrutar su gracia y su misericordia pero entonces hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos él está checando el pipa para abajo el pipa para abajo y que o sea que hago ya no es o sea no es normal lo que está sucediendo David conocía bien y David entonces que hace consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl otra vez este cuate o sea no pero fíjate ya ya murió ya David ya está viejo y que crees las consecuencias así llegan hasta tarde o sea conozco personas que dicen no bueno bueno y tú yo me dedico a esto no sé qué pero fíjate o sea mi abuelo nos dejó bien emproblemado el asunto en nuestra casa y entonces el testamento y la herencia y esto y la empresa y las deudas y entonces así digo pero y tu abuelo cuando no no fue mi bisabuelo y murió hace 150 años y así pero así pasa así toca y así es y lo vemos aquí así muy muy de todo lo que estás viendo en estos capítulos es muy de nosotros y Dios así en medio de esto glorificándose y mostrándose entonces cuando te suceda cosa digo yo qué yo qué qué tenía que ver con esto a mí ni yo ni quería y Dios dice ahí está sí pero y hay consecuencias y hay situaciones y hay cosas que no buscabas y de pronto ya las tienes enfrente de ti ah pero eso sí cuando hay una herencia rápido y todo fácil ahí estás y si cobras y no tienes problema entonces así recibiremos la bendición de Dios y lo que no 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 todo y a veces Dios permitía estas cosas para qué para que David fuera y consultara a Jehová y no se separara de él y entonces Dios le dice es por Saúl o sea yo me imagino así a David cuando Dios le dice es por Saúl así sintiendo así electroshocks en su espina o sea este Saúl qué onda o sea es por Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas ahora eso no está en la Biblia o sea que Saúl hace una masacre y mata a los gabaonitas lo que sí está es que 400 años antes Josué y no sé si te acuerdas de esto ya lo estudiamos en Josué de pronto llegan unos cuates vestidos como que vienen de muy lejos y tienen así o sea se visten con ropa toda de moho y pan y agua que ya no tienen en sus cantinfloras y entonces llegan y dicen no nosotros venimos de lejos a Josué y queremos hacer una alianza con ustedes ¿por qué? porque ya se supo que Josué derrotó a Jericó y derrotó a la ciudad de Ai entonces estos son estos son vecinos de la casa de al lado pero de pronto se hacen pasar así como para hacer una alianza y Josué dice ok vamos a hacer una alianza y nosotros no los vamos a tocar somos aliados no somos enemigos y de pronto ¿qué crees? sale no pues vivimos aquí al lado pero fíjate una alianza que hicieron 400 años antes de esto y Dios se acuerda no sé tú pero a mí me da mucha esperanza a esto Dios nunca se olvida no o sea Dios no es como tú y como yo que así ya dices híjoles ¿dónde dejé las llaves de mi coche? o sea hace media hora no 400 años y Dios se acuerda del pacto que hicieron su pueblo con los gabaonitas y Saúl ¿qué hace? rompe el pacto y entonces fíjate vamos a ver varios atributos de Dios en este capítulo entonces el rey llamó a los bueno y entonces por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas los quiso exterminar Saúl Saúl era muy así entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló los gabaonitas ahí está la explicación los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado matarlos a su celo por los hijos de Israel y de Judá un celo mal o sea mal o sea cuidado con no yo soy celo y así celo por las cosas de Dios no puedes tener un celo y no ser bíblico como Saúl y Saúl quería exterminar ahora los que necesitaba exterminar los amalecitas no los extermina y a estos que no los tenía que exterminar los quiere exterminar pero era muy si te acuerdas ese estudio muy el corazón de Saúl muy necio versículo 3 dijo pues David a los gabaonitas que haré por vosotros o que satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová o sea nos estamos muriendo de hambre Dios ya dijo que es por ustedes que podemos hacer por ustedes para que ustedes bendigan la tierra y por fin podemos salir de esta crisis versículo 4 y los gabaonitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa no queremos dinero no queremos recompensa ni queremos que muera hombre de Israel y él les dijo lo que vosotros dijereis haré o sea entonces que quieren ahora fíjate vamos a o sea David lleva muchos años en esto o sea viene un problema una situación un juicio él es el encargado y entonces tiene dos personas una de un lado y una del otro y él tiene que juzgar y decir esta es la condena esta es la sentencia esto es lo que se tiene que hacer así se tiene que repartir y lo que vemos aquí simplemente es una ventana de todo de lo que hacía David y de como Dios lo guiaba y entonces les pregunta que quieren que haga y eso lo haré versículo 5 y ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó fíjate esa palabra nos destruyó nos quiso exterminar aquel hombre que lo hizo o sea posiblemente estos hombres mató a sus a sus tías a sus primas a sus así de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos si dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel décenos siete varones de sus hijos fíjate que no están pidiendo lo mismo que hizo Saúl porque había una ley ojo por ojo diente por diente ellos no están diciendo ¿sabes qué? ustedes exterminaron nosotros estamos pidiendo exterminar toda la tribu de Benjamín no siete con siete estamos bien y dices oye y estos siete qué culpa tienen por eso hay cosas en tu vida que tú no las buscabas simplemente te llegaron como consecuencia no maldiciones generacionales ni nada de ese rollo sino simplemente es lo que sucede y alguien tiene que juzgar y se tiene que tomar una decisión y ahí está pero ojo posiblemente estos siete que David va a decir estos siete son los que les entrego posiblemente tuvieron que ver y tuvieron un beneficio y lo permitieron no sabemos tenemos que tener cuidado porque de pronto leemos esto fíjate para que los ahorquemos y de pronto lees eso y dices oye qué onda y ellos qué culpa tienen no sabes no tienes el expediente en tu mano no tienes la evidencia David sí la tenía David sí la tenía entonces a veces tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia de no luego luego hacer un juicio de valor no sabes no eres no eras el rey en ese momento no tenías el expediente no tenías todo lo que ellos sabían pero entonces ellos lo que piden es siete para que los horquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl el escogido de Jehová y el rey dijo yo los daré él toma tiene que decidir toma una decisión y lo hace ahora él posiblemente no está de acuerdo en que los ahorquen porque no son de ellos no están bajo su mandato ellos son extranjeros y David dice o sea que quieren siete o que aquí les dan siete y ustedes júzguenos y ellos su juicio es vamos a ahorcarlos y dices oye pero otra vez no tienes el expediente no tienes todo en tu mano o sea por qué nadie dijo o sea qué onda con Saúl por qué exterminó a ellos los Gabón ¿te das cuenta? cuando siempre vas a pelear por un lado por qué no te pones del otro y decir bueno y por qué no por qué no peleas así por los Gabónitas y entonces dices sí es cierto ¿verdad? y tienes que aprender a ver toda la evidencia leer todo el expediente por eso yo así me choca Twitter pone alguien algo y ya todos todos son expertos en algo así la Secretaría de Economía pone algo y ya todos son expertos en economía el de SAT pone algo todos son expertos en impuestos Gatel pone algo todos son expertos en medicina y yo digo qué onda no no tienes el expediente o sea estos cuates estudiaron pero hay gente que le encanta echar la grilla y entonces David dice ok va ¿sabías que este tipo de decisiones se toman todos los días en tu país? ¿a quién vamos a dejar libre? ¿a quién vamos a encerrar? ¿a quién vamos a poner una multa? ¿a quién le vamos a quitar todos sus bienes? todo así y ¿sabes qué? tú y yo tenemos que qué? que orar por los jueces señor dale sabiduría o sea qué difícil qué difícil situaciones se viven todos los días y de pronto les ponen así en el ministerio público un hombre y le fabrican y el juez tiene que decidir qué hacer con él tremendo así era la vida de David así es la vida de los gobernantes yo digo no pues por eso yo soy pastor y ya nada más bendigo y oro ándale ya es más bonito eso por eso no es lo mismo un pastor que el rey David así cuando cae un pastor en adulterio dicen bueno es que el rey David lo perdonó ojo el rey era el rey era rey David era rey no pastor siempre así tratando de esquivar la la bala y entonces mira lo que sucede y así murieron juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada entonces Rispa hija de Aja tomó una tela ahora ella tenía dos hijos que murieron tomó una tela de Sicilio y la tendió para sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras de campo de noche y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de Aja concubina de Saúl entonces David fue y tomó los huesos de Saúl los huesos de Jonatán su hijo de los hombres de Javes de Galat que acuérdate que ellos tomaron sus cuerpos los colgaron en una pared que los habían hurtado de la plaza de Betseán donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa y hizo llevar de ahí los huesos de Saúl los huesos de Jonatán su hijo y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y entonces lo que David hace después de todo esto es los honra y les da una sepultura y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín en Sela en el sepulcro de Sí su padre hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de eso al final vemos atributos de Dios Dios es un Dios que nunca olvida los pactos y puedes leer esta historia y decir órale órale no, no pero acuérdate cuando Dios hace un pacto y dice eso quien tiene al hijo tiene la vida ya nunca se le va a olvidar y tienes vida eterna es increíble eso así y cuando él manda a Jesucristo a la cruz del Calvario y en su sangre así se sella y se firma el nuevo pacto el pacto de la gracia nunca se le va a olvidar yo no sé tú pero yo quiero un Dios así yo no quiero un Dios caprichoso yo no quiero un Dios así yo quiero un Dios que nunca se le olviden los pactos y no solamente eso sino que él hace justicia entonces no se le olvida a él lo que hicieron con los extranjeros cuando a los extranjeros les tenían que o exterminar o correr o como extraños amar y entonces vamos a terminar venga versículo 15 no te canses mucha historia muchas cosas versículo 15 volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los divisteos y me encanta este versículo subrayalo y David se cansó nunca te ha pasado esto en tu vida o sea este cuate era un atleta era un guerrero y ya llega una edad que ya nunca te pasa eso que ya así son las 8 y dices estoy bien cansado no sé ni qué hice pero ya sientes que un así un tráiler te pasó encima y la verdad es lo que pasa con David lo único que pasa es la edad o sea ya es la edad y entonces David se cansó versículo 16 uno de los descendientes de los gigantes fíjate gigantes cómo empezó la vida de David en la guerra con un gigante cómo se llama no cómo Sanzón Goliath te equivocaste del libro ahora si te acuerdas cuántas piedras llevaba él en su bolsa de pastor David cinco reprobaron escuela dominical qué onda llevaba cinco cuántas usó una y las otras cuatro para estos al final de su vida y David aprende esto o sea siempre tengo que tener o sea cuando va a pelear contra uno no lleva una lleva cinco porque sabe no es la única batalla no es la única pelea vienen más vienen más y así tienes que aprender en tu vida por eso una de las cosas que me encanta de navegantes es tiene cinco versículos bíblicos aquí porque viene la batalla y entonces fíjate cuántos gigantes vienen en estos versículos Isbi Benov uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David mas Abisahí hijo de Sarvía llegó en su ayuda ¿por qué? porque estaba cansado entonces más vale que cuando estés cansado en tu vida tengas gente a tu lado que te ayude que te ame que pueda pelear esas batallas contigo no esté solo el cristianismo no se puede vivir solo y entonces llegó este hombre Abisahí llegó llegó en su ayuda hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla un día me pasó aquí en Semilla que mi hijo traía una patineta era la época que todos los niños traían patinetes y patines a la iglesia nada más había un servicio entonces venían no uno o dos servicios pero así se llenaba la iglesia se salían todos y los niños patineta así aquí y entonces estoy así con mi hijo Alan y le digo a ver prestan tantito la patineta aquí me subo a la patineta así nada más puse los dos pies se me fue para adelante caí me pegué aquí aquí sentí electroshocks en la espalda así y así y Dani Soto y Dani Montero ahí nada más así como no inventes o sea no se rieron o sea les dio miedo y así y ya sabes que nunca más te vuelvas a subir a la patineta y va o sea realmente va a haber situaciones en tu vida cuando vayas creciendo y vayas así que ya no vas a poder hacer ciertas cosas pero fíjate o sea fíjate fíjate que si puede hacer David al final de su vida y es de mucho aprendizaje y entonces le dicen ya no ya no puedes salir nunca más de aquí saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel versículo 18 otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos entonces Sibecai Jusatita mató a Asaf quien era uno de los descendientes ahí está dos gigantes vamos dos hubo otra vez guerra de Gob contra los filisteos en los cual el Hanán hijo de Jare Oregim de Belén mató a Goliat no el primero el segundo Geteo el hasta de la cuya lanza era como el rodillo de Telar entonces ya llevamos tres versículo 20 después hubo otra guerra en Gad donde había un hombre de gran estatura no nos dice su nombre el cual tenía pero fíjate que si nos dice de él doce dedos en las manos y otros dos en los pies veinticuatro por todos y también era descendiente de los gigantes este desafió Israel y lo mató Jonatán hijo de Simea hermano de David y estos versículo 22 estos cuatro eran ahí está los cuatro viste estos cuatro eran descendientes de los y ya no hay más gigantes ya no hay más David sabe así las piedras para los gigantes estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gad los cuales cayeron ahora fíjate a David le dicen después de el primer gigante y no sabes que ya te cansaste te ayudamos tú ya no vas a pelear pero fíjate como este versículo dice que cayeron los gigantes cayeron por la mano de David pero David ya no estaba peleando él ya no estaba tomando las piedras y lanzándolas pero fíjate lo que David si estaba haciendo es por la mano por la mano de David y por la mano de sus siervos David ya no estaba haciendo nada pero ellos sus hombres a su lado se dieron cuenta de cómo David lo hacía cómo David tomaba esta piedra cómo David la preparaba y cómo David la lanzaba y entonces David tenía un impacto en esos hombres que habían estado en su lado y habían aprendido de él entonces nunca te olvides hay gente a tu lado que todo el tiempo te está viendo cómo vives cuántas piedras traes qué haces con ellas y cómo peleas la batalla cómo peleas la buena batalla de la fe nunca te olvides de eso y luego son los más cercanos a ti los que te están viendo y después ellos van a traer sus piedras y le van a enseñar a otros cómo pelear la batalla ya terminamos dos capítulos más cántico de la liberación de David no tres últimas palabras de David y David censa al pueblo y terminamos segunda de Samuel la próxima semana ¿sale? oramos Señor te damos gracias por tu palabra gracias por poder aprender de estas historias Señor que vemos si es un caos pero de pronto vemos que así es nuestro país nuestra ciudad nuestra vida nuestras familias algunas iglesias Señor y el día de hoy te pedimos que tú conociendo nuestro corazón Señor así nos paramos delante de ti y estamos desnudos nuestra alma trates con nuestras motivaciones nuestros anhelos y te pedimos Señor que podamos vivir de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto y te lo pedimos Señor ayúdanos a tener bien nuestras cinco piedras y saber Señor que no solamente David podía matar gigantes sino Israel y los hombres y así la iglesia no solamente un hombre sino toda la iglesia Señor podemos tomar tu palabra y estar siempre preparados con escrito está escrito está escrito está y te lo pedimos Señor y te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén